En los primeros tres años de gobierno sacamos a dos millones y medio de colombianos de la pobreza y hay un millón trescientos mil de la pobreza extrema. Reducir la pobreza es avanzar hacia la paz total. Prometimos bajar el desempleo a un dígito y lo logramos. Hoy, queridos amigos de la UPA, llevamos, oígase bien, cuarenta meses seguidos bajando el desempleo y tenemos dos y medio millones de colombianos más trabajando que lo que teníamos al comienzo del gobierno. Le cumplimos al país, le estamos cumpliendo al país. No solo neutralizamos al número uno y al número dos de las FARC, sino a medio centenar de cabecillas de las guerrillas que hoy tienen el menor número de integrantes en muchísimo tiempo. Y no bajamos la guardia. Los golpes recientes en Arauca, en el Meta, en el Tolima y en varias partes del país nos muestran unas fuerzas militares, una policía a la ofensiva, fortalecidas, llenas de moral. Pero queda mucho, muchísimo por hacer. No podemos estar conformes. Yo soy el primero en no estar conformes. Oígase bien, una paz sin impunidad, una paz sin despejes, una paz sin bajar la guardia, una paz sin agendas interminables y una paz cuyos acuerdos serán refrendados por todos los colombianos. La verdadera seguridad, la seguridad definitiva es la paz.